Música ¡ooo! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhh! ¡Para allá, pa allá tíos pasen! Pase Laro, pase Laro, pase Laro Pase Laro, Pase Laro ¡Para la foto! ¡Ahí no van, ahí no van, ahí no van! ¡Para la policía, Sánchez! ¡Para la policía, Sánchez! ¡Para la policía, Sánchez! ¡Para la policía! ¡Porque no deja que marcha a la tar Le planto como una reina Y que su estigma de puta De una puta me desaparezca Si somos todos iguales Ante los ojos de Cristo Porque el casero de Dios Los mira todos distintos Porque nos sigue el ejemplo Y para todas las piedras Como es el Hijo de Dios El Cristo de Magdalena ¡Para la policía, Sánchez! ¡Para la policía, Sánchez! ¡Para la policía, Sánchez! ¡Para la policía! ¡Para la policía, Sánchez! ¡Para la policía, Sánchez! ¡Para la policía, Sánchez!